Hoy temprano Hoy he visto un amigo y me ha contado cosas de ti Una cartita le llegó diciendo que te casarás y que no falte a tu hogar Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón Música Hoy temprano al correo fui a recoger cartas de ti Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará Algo me anunció el corazón Hoy he visto un amigo y me ha contado cosas de ti Una cartita le llegó diciendo que te casarás y que no falte a tu hogar Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón Tarjetita de invitación, prueba, 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 treaty mi corazón Tarjetita de invitación, prueba, 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 prueba Cada letra que hay de ti en paz Llorarás así como yo lloré Sufrirás así como yo sufrí Llorarás así como yo lloré Sufrirás así como yo sufrí Ya verás, tú nunca vas a encontrar Alguien que te quiera como yo Ya verás, tú nunca vas a encontrar Alguien que te quiera como yo Ya verás, tú nunca vas a encontrar Yo te di todito mi corazón Y mi amor, yo todo te lo entregué Yo te di todito mi corazón Y mi amor, yo todo te lo entregué Y ya ves, tú nunca me haces penar Ya verás que pronto vas a llorar Y ya ves, tú nunca me haces penar Ya verás que pronto vas a llorar Llorarás, llorarás, llorarás Llorarás como lloré Sufrirás, sufrirás Sufrirás como sufrí Y ya ves, tú nunca vas a encontrar Y ya ves, tú nunca vas a encontrar Tienes los ojos hinchados de tanto llorar Tienes los ojos hinchados de tanto llorar Dormen toda la noche de tanto pensar Tienes las manos cansadas de tanto escribir Cartas y besos para él Cartas y besos para él Que no hay de volver Pobre la niña no entiende Qué es lo que pasó Tanto se amaba y un día todo terminó Tienes los ojos hinchados de tanto llorar Ya no le hables de amor No quieres saber nada de amor Ya no le hables de amor No quieres saber nada de amor Ya no le hables de amor No quieres saber nada de amor Ya no le hables de amor No quieres saber nada de amor De amor Tiene los ojos echados de tanto llorar No duerme toda la noche de tanto pensar Tiene las manos cansadas de tanto escribir Gartas y besos para él que no devolver Pobre la niña no entiende que es lo que pasó Tanto se amaba y un día todo terminó Tiene los ojos echados de tanto llorar Ya no le hablen de amor Ya no le hablen de amor No quiere saber nada de amor Ya no le hablen de amor Ya no le hablen de amor No quiere saber nada de amor Ya no le hablen de amor No quiere saber nada de amor Ya no le hablen de amor No quiere saber nada de amor Ya no le hablen de amor No quiere saber nada de amor Ya no le hablen de amor Cuando tú no estás conmigo mi amor Mi mundo se para Todo es monótono a mi alrededor No ha sido sin nada Cambia de carácter No soy el mismo aquel Que estando conmigo siempre es la vida y la piel Te has convertido tú en mi necesidad Solo contigo sí que puedo respirar Ay amor cuando me faltas Yo no sé lo que me pasa Solo sé que me haces falta tú Cuando tú no estás conmigo mi amor Mi mundo se va Todo es monótono a mi alrededor Todo es monótono a mi alrededor No ha sido sin nada Cambia de carácter No soy el mismo aquel Que estando conmigo siempre es la vida y la piel Te has convertido tú en mi necesidad Solo contigo sí que puedo respirar Ay amor cuando me faltas Yo no sé lo que me pasa Solo sé que me haces falta tú Ay amor cuando me faltas Yo no sé lo que me pasa Solo sé que me haces falta tú Todo es monótono a mi alrededor Yo no sé lo que me haces falta tú Una mentira te oí decir Mientras bailabas con él Una mentira, uy que es verdad Que aún me quieres a mí Una mentira te va a doler No soy fácil de olvidar Una mentira te va a costar Con el volver a empezar Fui tu primer amor Amor adolescente Fui tu primer amor No me podrás olvidar Fui tu primer amor Amor a escondidas Fui yo tu gran amor Fui yo tu gran amor Por eso no me olvidas Fui tu primer amor Amor adolescente Fui tu primer amor No me podrás olvidar Fui tu primer amor Amor a escondidas Fui yo tu gran amor Fui yo tu gran amor Por eso no me olvidas Por eso no me olvidas No soy fácil de olvidar No soy fácil de olvidar Una mentira te va a costar Con el volver a empezar Con el volver a empezar Fui yo tu gran amor Por eso no me olvidas Fui tu primer amor Amor adolescente Fui tu primer amor No me podrás olvidar Fui tu primer amor Amor a escondidas Fui yo tu gran amor Amor a escondidas Lo largo bin Música Mirando la noche tu retrato de ti yo recordaba esas cosas tan bonitas De pronto me daba una pena de no tenerte cerca pues ya te habías marchado Mirando la noche tu retrato de ti yo recordaba esas cosas tan bonitas De pronto me daba una pena de no tenerte cerca pues ya te habías marchado Quisiera que volvieras pronto y no dejandes ya jamás Pero eso es imposible, te has marchado y no volverás Quisiera que volvieras pronto y no dejandes ya jamás Pero eso es imposible, te has marchado y no volverás Mirando la noche tu retrato de ti yo recordaba esas cosas tan bonitas De pronto me daba una pena de no tenerte cerca pues ya te habías marchado Mirando la noche tu retrato de ti yo recordaba esas cosas tan bonitas De pronto me daba una pena de no tenerte cerca pues ya te habías marchado Quisiera que volvieras pronto y no dejandes ya jamás Pero eso es imposible, te has marchado y no volverás Quisiera que volvieras pronto y no dejandes ya jamás Pero eso es imposible, te has marchado y no volverás Quisiera que volvieras pronto y no dejandes ya jamás Pero eso es imposible, te has marchado y no volverás Quisiera que volvieras pronto y no dejandes ya jamás Pero eso es imposible, te has marchado y no volverás Mónimo Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Para qué? 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 Ando triste y solitario y dispuesto a regresar ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No conseguí lo que vine yo a buscar Así quedaron mi novia y mi mamá Quise traerlos pero sé que fracasé Ay mi lunita quiero volverte a ver Música Música Ay lunita santiagueña La ilusión no se cumplió Quiero volver a ver Quiero volver a mi pueblo y escapar de esta prisión Música No conseguí lo que vine yo a buscar Allí quedaron mi novia y mi mamá Quise traerlos pero sé que fracasé Ay mi lunita quiero volverte a ver Música No conseguí lo que vine yo a buscar Allí quedaron mi novia y mi mamá Quise traerlos pero sé que fracasé Ay mi lunita quiero volverte a ver Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves Todo terminó, todo terminó Todo entre tú y yo Y ahora ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves Todo terminó, todo terminó Todo entre tú y yo Música Y ahora ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves Todo terminó, todo terminó Todo entre tú y yo Y ahora ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves Todo terminó, todo terminó Todo entre tú y yo Música ¡Suscríbete al canal! Y ahora lo ves, ya lo ves ¡Suscríbete al canal! Me contaron tus amigas que muy triste estás Que maldices mi nombre por tu suerte También me practicaron que te han visto llorar Después que te preguntan por qué yo dejé de quererte Es tu maldito orgullo El peor enemigo en tu vida Que me obliga a dejarte en soledad Mas te empeñas en negarlo diciendo que fue cobardía Como puedes decir vida mía Que me hace falta valor querida Si por amarte casi nunca dormía Y ahora muero lentamente sin ti Me contaron tus amigas que muy triste estás Que maldices mi nombre por tu suerte También me practicaron que te han visto llorar Después que te preguntan por qué yo dejé de quererte Es tu maldito orgullo El peor enemigo en tu vida Que me obliga a dejarte en soledad Mas te empeñas en negarlo diciendo que fue cobardía ¿Cómo puedes decir vida mía que me hace falta valor querida Si por amarte casi nunca dormía Y ahora muero lentamente sin ti ¿Cómo puedes decir vida mía que me hace falta valor querida Si por amarte casi nunca dormía Y ahora muero lentamente sin ti Música 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 Fue una noche que noche Como voy a olvidarla Al sonar esta cumbia Como loca bailabas Música Música Y robé de tu boca Música Y robé de tu boca Un pequeño besito Música Porque te quiero, te quiero Mi corazoncito Música Fue una noche que noche Como voy a olvidarla Música Al sonar esta cumbia Al sonar esta cumbia Como loca bailabas Música Y robé de tu boca Música Un pequeño besito Música Porque te quiero, te quiero Mi corazoncito Música Y no puedo olvidar tus besos Y no puedo olvidarte no Y no puedo olvidarte nunca Y no puedo olvidarte nunca Nunca Música 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 Fue una noche que noche Como voy a olvidarla Al sonar esta cumbia Como loca bailabas Música Y robé de tu boca Un pequeño besito Porque te quiero, te quiero Mi corazoncito Música Música Y no puedo olvidar tus besos Y no puedo olvidarte no Y no puedo olvidarte nunca Y no puedo olvidar tus besos Y no puedo olvidarte no Y no puedo olvidarte nunca Y no puedo olvidar tus besos, y no puedo olvidarte, no Y no puedo olvidarte nunca Y no puedo olvidar tus besos, y no puedo olvidarte, no Y no puedo olvidarte nunca, nunca ¡Suscríbete! Aquellos momentos felices que he pasado contigo Aquellos caricias y esas noches de amor las he perdido Y esta vez recuerdo tu piel y tus labios rojos que tanto adoré Y esta vez me toca perder porque te quise tanto Sin ti moriré Aquellos momentos felices que he pasado contigo Aquellos caricias y esas noches de amor las he perdido Y esta vez recuerdo tu piel y tus labios rojos que tanto adoré Y esta vez me toca perder ya no me hagas daño o me moriré Sin tus labios rojos que tanto adoré Sin tus labios rojos que tanto adoré Y esta vez recuerdo tu piel y tus labios rojos que tanto adoré Y esta vez me toca perder ya no me hagas daño o me moriré Sin tus labios rojos que tanto adoré Sin tus labios rojos que tanto adoré Oh ya no me hagas daño o me moriré Sin tus labios rojos que tanto adoré Sin tus labios rojos que tanto adoré